Fue un aparato de radio que cogió Fernando Abril y nos subimos ahí arriba detrás de una columna para oírlo. Me acuerdo que uno, no sé quién era, pero decía, ayuna, apaga eso porque como te vean con un transistor te pegan un tiro. En la radio se dijo que el país había salido y sobre todo se leyó el editorial del país. En la hora de un atentado alevoso contra el pueblo español a manos de unos hombres armados que pretenden por la fuerza sustituir la soberanía de los ciudadanos, el país sale a la calle en defensa de la ley y de la constitución. La rebelión debe ser abortada. Sus culpables detenidos, juzgados severamente y condenados para ejemplar escarmiento de la historia. Eso devolvió a la gente la esperanza. No está todo perdido. Es decir, esta voz no la han acallado y esta voz se pronuncia de manera rotunda. El comentario editorial del país continúa diciendo, los españoles deben sumarse a la gran protesta nacional e internacional y movilizar por todos los medios a su alcance la voluntad popular en defensa de la legalidad. Fue bastante importante para la gente que vio que había una respuesta y que había una llamada a defender la constitución a toda la sociedad española. Generó mucha conciencia respecto a lo que estaba pasando fuera de Madrid, sobre todo en las provincias. Cuando yo vuelvo al periódico, me dice Juan Luis Cebrián, dice, ¿cómo va toda la cosa? Y me dice, hay que salir con el periódico, hay que llegar al Congreso. Para que vean que el periódico ha salido y para que vea Tejero, que esto no lo tiene tan fácil fuera de las Cortes. Sonidos han salido y conciencia respecto a lo que estamos viviendo con quien forzado. No es Networkers 10 o 7 o 4, pero Northwesters 10.